qué rollo mi gente creemos un vídeo nuevo de su canal de torno mexicano como siempre ya lo saben no olviden suscribirse dejarnos un like el día de hoy estaremos hablando de tecachisin9 ya que en un evento de que se llama la beach él fue aclamado por público nuevamente a pesar de que vimos su de su decadencia en la música después de que pues se concretó bien en la relación que tiene con jailín la más vida a partir de ese momento que él se hace pareja de esa persona en la música como que ya no le metió así machín o sea ya no sacó buenos álbumes ya no sacó buenas canciones como antes lo hacía cuando estaba pues en su pleno apogeba creo que a lo mejor ya se le acabó en las letras las ganas de música o por ejemplo pues así llegan a ocasiones en que un artista se puede apagar pero se puede también sacar el plus no significa que ahí se vaya a quedar va entonces a pesar de que ahorita no está el trending en la todas las plataformas digitales de música a pesar de eso aún la gente sabe quién es tecachin sabe su carrera y lo siguen tomando como un artista global va a usar sigue siendo aclamado por el público sigue siendo querido incluso le muestran más efecto que a otros artistas que pues están en pie del cañón trabajando constantemente sacando álbumes canciones colaboraciones y todo eso y tecachin pues a mi parecer se le ha pasado relajaba disfrutando de su relación con jaylin disfrutando de la vida todo eso o sea no yo siento que no no le no le mete empeño así a la música pero aún así está a pesar de eso la gente le sigue demostrando más afecto que a otros artistas que ellos están pues al día a día van aquí vamos a ver a continuación un vídeo de cómo es que la gente se lo aclama o si se lo piden a ese público que se avienta y yo cargando y vamos a ver en pantalla ah 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 i ah 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 to Bueno gente, como vimos en el video anterior, pues ya vieron que todos los abrapanos piden que se aguentara y hasta incluso ahí se ve que como que medio se asusta este gachi porque ay siento, donde toda la gente acaba abrazándolo como si fuera un dios o este gachi y fíjese, sin meterle empeño a eso, que significa que a lo mejor pues con eso poquito que hizo, nada más con eso en sus inicios de carrera esos álbumes que aventó, con eso tuvo o con eso hizo que ya, con esos álbumes que sacó, con eso tuvo para que la gente lo quisiera para todo el rato, para todo el tiempo que esté de artista, para todo momento pues ahorita canciones que él haya puesto así trending en Youtube o Spotify o otras plataformas, pues no ha tenido no va, pero pues fíjese como, como es que se ganó al público ya, o sea, así por todo el tiempo, nada más por las primeras canciones que hizo o sea que le metió machín y ya se ahorró y ahorita, pues ya de hacer, de estar tanto al día así como por ejemplo te ganemos otros que son Anuel y Bad Bunny, eso sí han estado constantes así en la música, sacando temas, sacando al humo y todo y pues este gachi se relajaba, digamos, supongamos, hay un ejemplo, una comparación y pues, de mi parte es todo, gente, ahí estamos eh, espero en otro vídeo, ahorita más tarde o después